Hola, ¿qué tal? Soy Karen Torres, les saludo con mucho gusto en este jueves desde el Estudio A del Palacio Legislativo de San Lázaro. Sean bienvenidos a este avance informativo. 7 de octubre en el Senado de la República se llevó a cabo la entrega de la medalla Belisario Domínguez precisamente a la senadora Ifigenia Martínez y a Manuel Velasco Suárez post-mortem. En la Cámara de Diputados se reúne la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el Procurador Fiscal. Esta y más información, quédese con nosotros. En la vieja casona de Jicotencatl, antigua sede del Senado de la República, se llevó a cabo la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez 2021. En esta ocasión se entregó a la maestra y actual senadora Ifigenia Martínez Hernández por sus acciones y aportaciones. A la sesión solemne asistieron los representantes de los poderes de la Unión. En representación del Ejecutivo Federal acudió el titular de Gobernación, así como al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Las y los presentes reconocieron a la maestra Ifigenia por su honestidad, humanismo y por su vida dedicada al servicio de nuestro país. En esta ocasión también se entregó la medalla Belisario Domínguez post-mortem al doctor Manuel Velasco Suárez, destacado chapaneco, pionero de la bioética, que reconocieron su trayectoria de vida y sus aportaciones en salud, educación y el humanismo. Luego de la sesión solemne en la que se entregó la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez Hernández y post-mortem al doctor Manuel Velasco Suárez, senadoras, senadores, familiares y amigos expresaron su reconocimiento a los galardonados. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, se congratuló por este hecho y resaltó el discurso de la senadora a favor de la división de poderes. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sostuvo reunión con el procurador fiscal Carlos Romero Aranda y la titular del Servicio de Administración Tributaria Raquel Buenrostro Sánchez, con quienes hablaron del paquete fiscal 2022. Las y los legisladores intercambiaron cuestionamientos acerca de la evasión fiscal y la recaudación para el próximo año. La Junta Directiva de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se reúne para la instalación formal de la comisión, así como para acordar la ruta hacia el análisis del presupuesto de ingresos para 2022. De acuerdo con el diputado Erasmo González, las y los diputados seguirán de cerca los trabajos que realiza la Comisión de Hacienda para conocer de cuántos ingresos se podrán disponer para el próximo año. Esta tarde se llevó a cabo la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, previa a la instalación de esta instancia legislativa, la cual se realizará el próximo martes 12 de octubre a las 9 horas. Así lo informó el presidente de dicha instancia legislativa, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Cabe señalar que a esta comisión se turnó para su análisis la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal en materia de reforma eléctrica. Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudio Legislativo II avalan reformas para que los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado instrumenten acciones coordinadas y eficientes, en busca de atender la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, a través de la correcta operación y funcionamiento de los centros de justicia para las mujeres en todo el país. Vamos rápidamente con la información nacional del día, ya que esta mañana el Ejecutivo Federal reiteró que su iniciativa de reforma eléctrica plantea que el litio sea un mineral de manejo exclusivo de la nación. Y estos son los detalles. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que su iniciativa de reforma eléctrica plantea que el litio sea un mineral de manejo exclusivo de la nación. En el caso del litio, dijo, se va a profundizar en que el litio sea un mineral de manejo, uso exclusivo de la nación, que no se entreguen contratos ni concesiones. Ante las lluvias de las últimas semanas, varias presas de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato están al 100% de su capacidad y algunas ya rebasan el máximo, por lo que se encuentran en alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones. La dirección local de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que la presa Endo rebasó su máximo. La Vicente Aguirre está a 103.7% de su capacidad. Requena se encuentra en 101%, Rojo Gómez está en el límite con 99.9% y Taxi May en 99.5%, todas ellas ubicadas en el Valle del Mezquital. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí la información de este jueves. Le esperamos en punto de las 8 por el 45.1, en punto de las 9 por el 45.2 y en punto de las 10 por el 45.3. También le invito a que nos siga en redes sociales. Arroba Noticia Congreso, yo soy Karen Torres. Hasta la próxima. Arroba Noticia Congreso.